Hola a todos y bienvenidos a mi primer VLOG El sujeto de hoy es tatuajes mas especificamente porque estoy cubierto de ellos primero quiero decir que español no es mi idioma materna asi que lo siento si yo hago errores pero estoy tratando y por favor sigue adelante y comenta con correcciones pero si voy a comenzar desde el principio con una historia corta este cuento es un poco chistoso y un poco extraño asi que no me juzguen por favor pero si una noche mi tio dormia en mi casa en este tiempo yo estaba viviendo con mis padres creo que yo tenia 12 años mi hermano mayor tenia 13 años y creo que mi tio tenia 14 años yo se mi tio es muy 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 joven pero eso no es mi problema y si era tarde por la noche y dormiamos en la sala mientras mis padres dormieron en su habitacion y no podiamos dormir estabamos bromeando como niños típicos y estabamos un poco aborido asi que a mi hermano mayor se le ocurrio la idea de que debemos ir al garaje y revisamos las cajas que estaban almacenadas allí y todos creiamos que era una buena idea asi que nos fuimos salimos de la casa y corremos al garaje que estaba separado de la casa en el patio de atras y traimos lamparas porque las luces que estaban en el garaje no funcionaban pero si llegamos y abrimos la puerta y comencemos a revisar las cajas y era mucha basura pero eventualmente encontremos una caja lleno de revistas y puede adivinar que tipo de revistas eran ah primero quiero decir que esta caja realmente pertenecia a mi tio que estaba en la carcel en el momento pero si les voy a dar 3 segundos para adivinar 1 2 3 y si lo has adivinado porno tienes razon eran pornos y porque estabamos niños típicos cada día creamos nuestra propia pila de revistas y corrimos afuera del garaje y porque no queriamos ponernos en problemas con mis padres al lado de regresamos a en casa nos fuimos al otro lado de la calle a un aparcamiento de una iglesia para mirar las revistas y si eran en mayoría playboy pero con mi suerte mi pila era la unica que no estaban pornos realmente eran revistas de tatuajes y estas revistas estaban llenadas de fotos de mujeres con piel de tatuajes y sin ropa solo calzones y puedes imaginar como puedes imaginar como sorprendido sorprendido que yo estaba pero si yo creo que este incidente era el comienzo de mi entres de tatuajes eventualmente haciendome querer hacer un artista de tatuajes y cubrir mi mi cuerpo de ellos pero si por favor siga adelante y comenta sus pensamientos de esta cuenta y gracias por ver este video y suscríbete a mi canal para más videos chidos y más vlogs y gracias a todos adiós paz